hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a ver cinco de los mejores gadgets que he visto en internet me puse en contacto con la firma stirling kit que hace todo este tipo de aparatos que se utilizan algunos con fines científicos otros fines decorativos algunos con fines prácticos de acuerdo al tamaño que tengan así que lo vamos a ver ahora son estos cinco que tenemos acá vamos a comenzar con el primero de ellos que es este auto movilizado con un motor stirling este es un modelito digamos de escritorio el cual viene todo desarmado pero no se asusten por esto como me asusté yo cuando lo vi todo desarmado ya que esto está detallado paso a paso y es muy muy simple el armado de esto viene todo muy bien embalado como pueden ver ustedes aquí está el plano ordené todas las piecitas tal cual estaban en el plano para poder ubicarlas rápidamente en el momento del armado vamos a ir con el paso número uno que es el armado del pistón secundario que es este que tenemos acá pueden ver que aquí es muy fácil ensamblar la la leva junto con el pistón ya prácticamente está casi armado luego pasamos al otro paso que es el armado del pistón principal que también consta de una leva que se coloca aquí en un volante tiene y se procede al arma una vez que tenemos eso armado pasamos rápidamente armar toda esta parte que tenemos aquí que es el soporte del motor junto con los dos volantes de inercia y que también es muy fácil el armado y es se encajan las piezas cada uno en su lugar una vez que tengamos esto armado ya montamos lo que sería esta parte que es el otro paso que tenemos ahí en el plano y se arma la parte de chapa que tenemos aquí luego es muy simple damos la vuelta y vamos armando la parte de abajo que solamente están los rodamientos el eje y las ruedas lo que sí vamos a tener que hacer ahora es probarlo porque yo no lo he probado tiene aquí un depósito que se le pone alcohol medicinal y una mechita para encenderle fuego el sistema de funcionamiento es muy simple se calienta este pistón que tiene aquí luego el aire caliente se expande y mueve esta leva empujando el volante de inercia hacia un lado una vez que empujó ese volante el otro empuja un pistón al revés el aire que entró por acá y movió el pistón se mete aquí y este pistón en ese punto está funcionando hacia el lado contrario empujando nuevamente ese aire adentro de la cámara y ahí es donde se produce el desplazamiento de el aire frío que acá se enfrió con la temperatura ambiente y pasa a ocupar menos espacio dentro del pistón y se vuelve a calentar y se expande nuevamente y el aire queda circulando aquí dentro no tiene emisión de gases tóxicos más allá de lo que pueda hacer el recipiente con la llamita esta que tiene y así se hace el ciclo pero bueno vamos a probarlo porque yo como verán no lo he probado lo quería probar en cámara así que vamos a ver si funciona supongo que sí vamos a proceder a cargar el depósito vamos a ponerle una cierta cantidad esto viene alguna especie de crique o gato como para levantar que la rueda quede en el aire para poder verlo funcionar me tengo fe así que supongo esto va a funcionar encendemos la mechita total acá no hay nada que pueda quemarse vamos a ver cómo funciona porque me llama mucho la atención cómo cómo funciona esto vamos a ver si en algún momento comienza a empujar el pistón esto hay que esperar un poquito para que se caliente ahí está muy bueno mire mire qué suavidad que tiene yo pregunto si esto si esto camina si lo bajo espero que sí a ver vamos a ver si funciona es increíble el motorcito a ver vamos a ponerlo acá más lejos es una verdadera locomotora vapor bueno en realidad no es vapor porque no emite ningún tipo de gas al exterior muy bueno esto no hay que darle un envión citó para que comience a marchar y aquí tiene la llamita para que funcione que es lo que sería el motorcito realmente me encantó espero que a ustedes también es una una delicia un placer poner cada piecita en sus lugares es hermoso es relajante es un un verdadero juguete para adultos y para niños también es bueno vamos a pagarlo esto por temperatura va a seguir funcionando un rato acá ya se apagó pero va a empezar a ir a menos y se le va a acabar el combustible que es el calor lo que utiliza de combustible bueno el primero funcionó espectacular el segundo es un motor exactamente como este con el mismo principio se calienta esta parte se hace un intercambio aquí dentro el pistón este que vendría a ser ese que tenemos ahí empuja la rueda y comienza a girar este es un motor de muy baja temperatura es decir puede funcionar con apenas el calor por ejemplo de la palma de la mano más un hielo aquí arriba la diferencia de temperatura entre la parte de abajo y la de arriba haría que este motor funcione y si no directamente con un poco de temperatura en la parte de abajo y comienza a funcionar también el armado es mucho más simple se arma primero la base de abajo y se le pone ese disco que es un disco aislante un separador digamos de aire de aire adentro para que esté el aire caliente de un lado y el frío del otro luego se arma la la tapa esta que tenemos acá le ponemos el soporte la columna de soporte con un tornillo por debajo y luego en esa columna de soporte se le ponen los rodamientos y se pone por último el eje y la rueda que es el volante de inercia y luego se encaja el pistón solamente a presión y ahora lo vamos a ver en marcha y van a ver cómo funciona también para probar esto vamos a utilizar una taza de las que comúnmente utilizamos para para el desayuno y le vamos a agregar agua caliente con este termo esto es agua que estamos menos a unos 60 70 grados y ahora lo colocamos aquí para que el calorcito que sale de la taza lo ponga en marcha ahí ya debe estar en condiciones de funcionar así que le vamos a dar un ligero envión y comienza a marchar miren lo que es esto no se siente un ruido es espectacular cómo funciona con esta con esta taza puede funcionar aproximadamente entre 35 y 40 minutos se va a mantener así ahí andando siempre sin hacer ningún ruido nada si uno lo saca de acá va a seguir funcionando lo mismo mientras esté caliente la parte de abajo son motores esto por ejemplo con un solo pistón de muy poca fuerza es decir lo freno y ahí comienza marcha de nuevo pero no no se le puede realmente hacer alguna aplicación práctica más allá que la diversión ahora vamos a hablar de este pequeño aparatito ustedes a lo mejor ya han visto alguno por ahí esto se trata de un levitador magnético esto tiene un un imán que es repelido por este imán que tiene y lo puede mantener en gravedad por supuesto sin la electrónica que tiene su interior esto se daría vuelta se caería el imán porque es imposible mantener imanes en repulsión así porque si no manera aire con este aparato logramos hacerlo funcionar todo esto ya viene armado aquí tiene tiene la fuente lo vamos a conectar ahí se pone en marcha y acá tenemos el levitador debemos ponerlo bajarlo muy lentamente y ahí lo tiene es realmente un espectáculo esto puede girar y según las especificaciones esto puede soportar bastante entre 300 500 gramos acá arriba a mí me parece que no pero bueno ahora lo vamos a probar con algo simple y yo les prometo que en vídeos sucesivos lo vamos a probar a full a como sea como es costumbre del angelito es siempre al máximo aquí le vamos a poner un plato de aluminio vamos a ver qué es lo que hace observen ingravidez total como no hay fricción en ninguna parte con poquito que lo que lo movamos se va a frenar solamente por el aire si no 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 hay nada que lo esté frenando pero para que no se caiga que no se vaya para un lado el otro o se devuelta tiene estos cuatro electro imanes que ven acá que están comandados por un sensor hall que detecta si esta parte se baja para un lado le manda por mayor repulsión a esta bobina y le manda menos a la opuesta entonces lo busca enderezar y así hacia cualquier lado pueden ver le pasamos por acá aquí ven que no hay nada y no le afecta si le ponemos algo aquí debajo por ejemplo le podemos poner un separador y no le va a afectar para nada absolutamente para nada me encantó también esto así que le vamos a sacar el máximo de provecho en futuros vídeos a ver qué es lo que podemos hacer realmente con esto ahora vamos a probar el cuarto gadget que tenemos aquí que es esta magnífica bobina de tesla esta bobina tiene la particularidad de que reproduce música o audio a través de un cable que le conectemos aquí a nuestro celular o a nuestro equipo de música conectamos la fuente que ya viene incluida la conectamos acá van a ver que se ilumina esto no tiene ningún parlante nada por el estilo la música se reproduce ahí yo voy a traer de aquí del celular mío lo vamos a dejar acá tenemos aquí una bolita dibujada de un lado tenemos un círculo y lo vamos a recortar por toda la orilla para que para sacarle el relleno que tiene dentro vamos a ver también que esta chispa que se produce aquí si bien hasta podríamos llegar a tocarla no va a ocurrir mucho pero si nos va a quemar el dedo porque un alto poder calórico como pueden ver acá si hago así automáticamente va a quemar el vasito lo va a encender así que no hay que tocar ahí aquí hay unos pequeños foquitos lamparitas de neón hemos dejado menos lugo así se puede apreciar bien cómo se encienden estas pequeñas lamparitas pero no es sólo eso ya que si arrimamos una lámpara que también trae que es una lámpara de auto esto podemos ver cómo se enciende ahí con sólo tenerla con la mano esta es una lámpara de dos polos así que tiene muchísimas más más puntas de filamento para que salga ahora vamos a pararla y vamos a sacar la aguja principal y vamos a colocar esta en su lugar damos marcha y vemos ahora por la punta del alambre está saliendo esa chispa y hace viento iónico y lo pone a girar y estimo que si pongo acá a ver no sé si no hace interferencias en el micrófono por el salto eléctrico vamos a sacar esto y vamos a poner este que es un alambre flexible es una antena pero de un pelito muy muy finito va a ser algo similar parecido a esto que pusimos nada más que el va a alargar por la punta viento iónico y la va a poner a mover ahí comienza a hacer un torbellino y probablemente también aquí capaz que haga ruido en el micrófono y también vamos a arrimar una lámpara de bajo consumo a ver cómo la enciende acá nos trajo la luz ya directamente miren la distancia que le enciende acá 25 centímetros miren cómo le enciende realmente impresionante no miren cómo pone luz aquí bueno realmente me encantó también este juguetito nuevo que tengo para mí da mucho más de lo que aparenta ahora con sólo esta lamparita pero ya en futuras entregas lo vamos lo vamos a ir viendo bueno y esto que ven aquí es una celda productora de hidrógeno y oxígeno pero en vez de salir mezclado el hidrógeno con el oxígeno salen por separado cada uno en estos vasitos que ven acá yo se las voy a mostrar en un vídeo aparte porque esto merece un vídeo aparte sería demasiado extenso hacer algo acá en las próximas entregas se lo vamos a ir viendo ya viene todo armado lo único que tengo que ponerle yo es el electrolito que es agua destilada con hidróxido de sodio bueno amigos recuerden que todos estos productos están en exhibición en la página ustedes pueden entrar a la página de stirling kit en la descripción de este vídeo les voy a estar dejando todos los los datos que necesitan para ir a ver hay un bono de descuento si lo compran a través de mi página bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos